De Altamira, Tamaulipas De Altamira, Tamaulipas Traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta hacer mil amores Dichoso aquel que se cansa Y sigue en la vacilada Siempre anda jugando contras A escondidas de su amada Pero maldicho soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casada En Altamira, Nací, paisano Orgullo de Tamaulipas En Altamira, Nací, paisano Orgullo de Tamaulipas En Altamirana sí, paisano, orgullo de Tamaulipas En Altamirana sí, paisano, orgullo de Tamaulipas Amigos altamirenses, quiero quitarme el sombrero, quiero quitarme el sombrero Amigos altamirenses, amigos altamirenses Quiero quitarme el sombrero, quiero quitarme el sombrero Amigos altamirenses, por ser su puerto el primero Que la industria se merece, el mérito mero mero, que a México enorgullece En Altamira nací paisano, orgullo de Tamaulipas En Altamira nací paisano, orgullo de Tamaulipas Familias que un día vinieron a repoblar a Tampico, a repoblar a Tampico Familias que un día vinieron, familias que un día vinieron a repoblar a Tampico A repoblar a Tampico, a repoblar a Tampico, familias que un día vinieron Con lindas altamirenses, en sus carretas de flores Y a mi anda que llegue a abrir, a cantarle mis amores ¡Arriba y camina! ¡Ese año! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Hancha! ¡Uuh! 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 En Altamira nací paisano, orgullo de Tamaulipas 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 A toda su linda gente, la queremos saludarla, queremos saludar A toda su linda gente, a toda su linda gente, la queremos saludarla Queremos saludar, a toda su linda gente, es alegre mi cantar Quiero que quede presente, en Altamira nací, le doy gracias a la suerte En Altamira nací paisano, orgullo de Tamaulipas 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 En Altamira nací, orgullo de Tamaulipas del árbol canta, debajo del árbol canta, el gallo que se serena, el que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta con la vista muy serena, mirando pa' donde arranca. Música Alza los ojos a verme, ni tendrás por experiencia, que este gallo no se duerme. Música Dale un besito a la almohada, haz de cuenta que yo fui, que vine en la madrugada a despedirme de ti. Música 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 Música